Bienvenido allá los amigos suscriptores y amigas, niños, adultos, todos los que ven nuestro programa dándole la bienvenida y bienvenido Eri, aquí a mi hogar, pues decirle allá a los amigos que gracias, le damos gracias a Dios por darnos un día más de vida porque ha amanecido un día muy hermoso, ha amanecido norteando y es lo más rico que hay y decirles a ustedes gracias por ver nuestros programas, que no se pierden nuestros videos, aquellos amigos y amigas que son fieles a nosotros, especialmente, quiero mandar principalmente un saludito allá a la amiga Marta Estrada, Petra Herrero, Cecilia, Cecilia, a la amiga Lorena y un amigo, un saludo a la, ay se me olvida la mamá de Selena, la princesa Selena. Bueno, saluditos allá para todos y gracias Noemí por recibirlos aquí en su casa. No, pues aquí estamos, hijo. Ay, ya le quedó alguna palabra. No, pues decirle a los amigos que pues este día no se van a hacer videos y de caminatas, no se van a hacer videos ni de ríos, sino que vamos a mostrarles un poco allá a los amigos y amigas todo lo que nosotros hacemos a diario. De lo personal. Y la vida personal porque a veces pues nosotros decimos, hoy cuando nos dan días de descansos, que nos dicen, hoy van a descansar, mañana van a descansar, nosotros a veces nos alegramos y decimos vamos a descansar, pero no descansamos porque en nuestra casa tenemos mucho, mucho, mucho que hacer. A veces trabajamos más y descansamos menos y decirles de que pues este día, les vamos a mostrar allá a los amigos todo lo que se hace en nuestro descanso. ¿Para qué es esto? Y decimos, nosotros tengan, son pastillas. No, pero ¿para qué son? Son para, a mí me las regalaron según para las libres. Sí, yo sé, sí, para eso es un... Ah, va, yo las tengo también. Decirles allá a los amigos que hoy se les va a mostrar un poco acá lo que vamos a hacer. Y eso se hace a diario, pero yo a veces no lo hago a diario porque pues... Salimos a caminar y todo, a veces nos vamos algo lejos, salimos temprano y regresamos ya tarde. Exactamente, y uno dice, va a descansar, es mentira, aquí en casa tenemos más trabajo que el que hacemos. Así es. Así que hoy se les va a mostrar un poco y como veis, pues lo primero que aún no debemos dejar... Lo que no debe faltar, lo que no debe faltar. La fogata es una cosa que nosotros acostumbramos acá en el campo. A las 4 de la mañana, ¿qué hay levantado? Mire, mire, acá acostumbramos de que... Acostumbramos de que, bueno, como a mí me quedaron, de que a las 4 de la mañana nos levantábamos antes a juntar el fuego, a poner las jarrillas, porque antes eran unas jarrillas las que poníamos de ese... ¿De barro? De barro, ajá, las arrimábamos, digamos, como dijo, las arrimábamos hacia el fuego y manteníamos un trozo como de este gruesor que permanecía todo el día encendido. Cuando queríamos avivar el fuego, solo le botábamos la placeta y le poníamos más, y ese es un lado y la ataba todo el día. Es algo que no debe de faltar, bueno, acá en nuestro lugar, en nuestro cantón, directamente le puedo decir, en nuestro cantón, acá la gente a las 4 de la mañana ya tiene una fogata junta. Así es. Pues también lo que no debe de faltar al lado de la fogata es una jarra de café. Café. Y mira, que permanezca tibiecito, cuando uno se quiere echar un sopilazo, pues ahí bajo la servida. Ahí bajo la servida. Es que así somos los... Y otra cosa que las comidas que cocinan en las ollas de barro agarran un sabor bien rico. El frijol, el frijol que da melcochado. Agarran otro sabor diferente al de la olla. Sí, porque si uno está calentando los frijoles en esas ollas, no. Si los frijoles cuando vienen a tener un día o dos días más después de que uno lo cocinan, no, si los frijoles están de chuparse a lo entero. Mi mamá tiene de esas otras ollas, pero donde cuecen los frijoles es una de barro. Yo tenía una colección de cositas de barro que tenía tazas, jarroncitos, combustibles soperitos, pero como se quiebran, ¿verdad? Sí, cabrón. Antes con unos niños que son tremendos, ellos los agarran, ¡plum! Y caen el sol. No, porque a mí me gustaba tener coleccionadas las cosas. Allí era, vas a ver. Sí, por ahí vamos. Entonces, mire, Erick. Son frágiles, son súper frágiles. Mire, Erick, ahorita estamos cociendo unos rojolitos. La sopa de gallina de arroz. La verdad que es bien que el frijol cocido así con fuego de leña, son más ricos que cocerlos con gas. Ajá. Y es tan blanco y con... No sé, es que todo cambia. Es como que caliente una tortilla con gas. En la prasa. Y que caliente una tortilla en la prasa. No se compara el sabor. No, ¿quién? Es diferente, más rico. Más rico, ¿saben? Eso sí es. Y calentarlas así con gas como que... Al calentarlas así con gas, acuérdense que está... Es más rápido. Sí, es más rápido, pero es más dañino porque está saliendo una llama a la fuerza con un químico feo. No es como que usted pues riegue la brasa y tire un poco de tortillas y ahí se les vayan dorando poco a poco. Así es. Pues por ahí oí como que venían acercándose a los muchachos. Sí, yo oí como que... Ah, sí, yo oí, voy yo. No sé. Esperen a ver qué hicieron. ¿Qué ojo los cruzaron por ahí? Tal vez, o quizá iban por otro lado. Oiga, llérenme. ¿Para quién nos estás llamando vos, Olga? Oiga, no. Buenos días. 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 ¿Y para qué lo estás llamando vos, Olga? Eh, pues no. No sé. Pues no. Está cocinando. La Olga dijo que lo estaba llamando y que le pagara una sopa. No, no. No, no. No, no. Lo estaban huyendo. Los quehaceres a diario de nosotros que a veces nos alegramos para cuando nos dicen mañana va a descansar. Y yo le digo a Erick que a veces tenemos más trabajo en casa que lo que andamos haciendo. Sí. Hay más trabajo que tener a todos. Sí. Así es. Así lo decimos todos. Yo me alegro. ¿Qué? Le voy a decir. Uno dice descansa, pero lo que pasa es que cuando estamos grabando no nos queda chance de lavar. O otra. ¿Saben qué? Bueno, yo me alegro en el aspecto de cuando me dicen va a descansar porque yo paso con mis hijos. Ajá. Yo sé que le dedico una parte de tiempo a mis hijos alzando acá a la casa. Dígame. 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 Dígame la verdad. Decí la verdad, Olga. Fíjate que esta biche es sincera. Yo no lavo. Yo no lavo. Yo no lavo. Paga para que le laves. Yo sí lavo. Corrección. ¿Ah? Entonces sí. La Olga sí lava la ropa de ella porque a veces cuando sí, de verdad, no tenemos lugar, paga. ¿Paga para que le laves? Por lo menos ayer las dos estuvimos lavando. Por el día de ayer nos fuimos para arriba a tratar una buena cantidad de ropa. Sí. Ah, sí, eh. No, y yo me he fijado que, bueno, siempre en la casa, en los hogares, el que trabaja más es la mujer, la mamá de uno, porque a veces uno de varón sale a trabajar, de hombre sale a trabajar, la jornada, media vez, media vez se acaba el trabajo, uno llega a descansar, a buscar comida y todo. Y a veces. No, ese es como... A mí se me cae. ¿Por qué no dejes esas cosas allí, por favor? Se me caen y las encuentro todas. No, ellas, ellas, ellas te hacen apadanos, eh. Ah, fíjense que yo, para... Yo por... Fíjense que yo... Mira, aquel palo alto. Se para un galiván, dijo el idioma. Mira, yo cuando... Yo cuando... Ajá, para la... Para la... Para la onda. Para la onda. Para la onda. Para la onda. ¿Y no embolsá la piedra usted? No, no. ¿Sale bien, cabal? Ajá. Entonces, pues, decirle a estos muchachos acá, muy bienvenidos. Y como... Y mire, Erick, fíjese que... Fíjese que... La verdad, Erick, pues ya que vinieron los muchachos, vamos a comer sopitos de frijoles, que quedas con ellos. Ajá. Ajá. No, hombre. Más ahorita así comando yo, de que no ando muy bien de salud, que digamos. Me cae bien. Me cae bien un sopón de frijoles calientito. Fíjese que sí. Fíjese que sí. Tal vez en el transcurso que está acá, ponen la gallina, Ren. Ajá. ¿Dónde están los nidos? Ajá, ahora he visto un huevo yo, pero... ¿Dónde están los nidos? Es mejor que ser huevo recién puesto, porque sabe más rico. No tiene el huevo que dije que había viciado la Karen. Ay, de huevo guapo. Ya me lo comí, eh. Ya me lo comí, eh. Ya me comí el huevo. Ay, hasta un huevo. Ya me lo comí. Y aquí la pobre gallinita está... Cuando vienen a... Ahí le ponen la mano. No, oye, como... René, ahí dijo la verdad. Que hayan puesto un huevo y ya no lo tiene. René, fíjese que esa es la verdad, porque yo tengo una costumbre. Que casi todos los días hago. Que es cayendo el huevo. La gallina es poniendo el huevo en la gallina. Yo lo recojo, le hago a la gallina y míreme. Todos los días un huevo. Se echa un huevo crudo ahí. Pero no de pata y que tiene más alimento. Sí, pero acá no tengo pata. Pero esta no es mía, es una jurona. Es que la verdad es que me gusta el huevo. Me gustan los huevos crudos. Pero tiene que ser fresquito que la gallina pone huevo. Yo ya no. Y sabe, sabe qué es visto. Así que, este... Hay más para allá, muchachos. Me molesta el desenfoque. La viscosidad que el huevo contiene suaviza el estómago. Es como comer papay en la mañana. No, lo que sí me gusta... Lo que sí... Ay, señor. Lo que sí me gusta es la sopa. La sopa que estaba diciendo Rene. Ay. ¿De qué? De la sopa de burro. De la sopa de burro la que... Oh, sí. Bien rico. Se saca el caldo así como está ahorita. Recién cocido. Vienes... Vienes... Si gustan los pacientes. Ajá. Si sacas la olla del juego. Solo que si anda algo débil. Si anda algo como... Si gusta. Bueno, es porque cada quien... No sé si... Se le pica un pedazo de cebolla morada. Así se ha ido comido. Después se le echa el huevo y se bate. Y miren, ven a tu reino. No tiene ningún mal sabor porque se le echa limón también. Ay, qué rico. Hecho el huevo. ¿Ah? Pero primero le pico una gallina. Sí, ajá. Hecho el huevo. Le pico cebolla. Le echo sal, limón. Y aceite. ¿Y aceite? No, no. Aceite. No, no. Aceite. Ay, mi niño. Es así como se saca ahorita. Por estar... Por estar... Por el vapor. Por el vapor. Y los vatos. Ahí le vengo y le echo la sopa hirviendo. Sopa hirviendo. Sopa hirviendo. Sopa hirviendo. La misma sopa hirviendo. Lo cuece rapidito. Piensa que... Eso se lo comía mi abuelita. Que en paz descanse. Pues hace 5 años Diosito se la llevó para el cielo. Pero mi abuelita, esa era la comida favorita para ella. Ajá. Sacarlo recién así como están. Y ahorita lo preparaba. Y decía que te voy. Y tú rey. Me comían a un barrio. Nunca lo he hecho. Así los frijoles. Solo con cebollita. No. Y si me encantan. El echar huevo. Pero huevo gallina india. Nunca lo he hecho. De los que sí he tomado es de miniatura. Un pedacito. Pero es muy chiquito. Si por eso. Si la gallina. Hay uno que tiene una gallina que así los pone. Pero eso si me acostumbra que todas las mañanas. La primera gallina que pone ella es mínima. Y el huevo pullado. Ah es tibio. Pero... Tibio. Tibio. Y solo está acá allí. Tortillitas tostadas. Esa era mi comida preferida mía. Así sí me gustan. Ajá. A mí los huevos me gustan el guacamole. Se le llama verdad? Si verdad? De pata. De pata. No. No. Son gallinas. Se le echa aguacate. Se le echa cebolla cruda. Huevito picado. Huevo duro picado. Y limón y sal. Y guacamole. Ah guacamole. El guacamole es el que se hace para la carne. El chimole es el tomate que se pica para la carne. Pico de gallo. Pico de gallo. Pico de gallo. Pico de gallo. Yo le decía remolque. A sacarle el huevo fue René. No. René. Y guaju y feje. Esa es la que canta Victoria. Mierda. René. Guachino. El que se siente. El que se siente el que siente. Jeje. No. 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 Es que hay gente que dice vamos a ver si tiene huevo. Yo le metí en el dedo. No. 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 Yo no quiero que estuviera así, así directamente ¡Aga la Rene! El que te siente, Dios te siente Es que en serio, pero no sé, este le meten bien La señora tiene la cosita O este, como es más grande va Karen, te voy a aclarar una cosa Si la gallina tiene huevos con medas Lo vas a sentir, no ocupas abusar de la jovencita Por este lo hago Nene, usted ya lo ha hecho Nene, usted ya ha hecho eso Bien chiquito, no, yo no ¡Ay, nene! Bien chiquito, ahí me quedé Vamos a ver Y me dan a probar No, porque ahí estábamos diciendo que nene Nene dice que ya ha tocado la gallina Dice, para ver si tiene huevos No, 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 no Eso lo hace uno, es cierto, sabe por qué Lo hace a veces, porque si anda huevo Viene por si es primera vez, uno los amarra Para que no se vayan para otro lado Ajá Es lo que vino a hacer René cuando se vino a hacer huevos Ajá, nene Rene, vos hiciste eso Sí, es que era para que le apres... Pero él se lo sacó de sus ojos No, pero esto es mucho mejor que lo que hizo aquel día No, no, es que es caro Es que esto no se compara... Esto es una sopa Es que ella está diciendo el ponche El ponche No, a René le gusta cuando lo hacemos aquí No pude tomar de esos días Pero con azúcar Azúcar, canela y café Sí, sí Sólo que René que ese día se lo andaba tomando El puro ponche, así no tiene mucho No, es como aquel día... Olga, saca ese café que has puesto al juego hija Yo lo he puesto Él estaba buscando café Sólo de jugo naranja De ahí le pasó algo René, pero se equivocaste Él es lo que hacía otro café No, es que lo cambió Ajá, ajá, ajá Pero vale que la Olga fue la que anduvo cambiando de pichelas el café Y la nueve como vemos Por allá está deleitando de una rica sopa maruchan Es lo que yo puedo cocinar A continuación le vamos a preparar... No, cuando dice... Cuando nos casemos... A mí la sopa está rica maruchan Espere, le voy a quitar la última No, también puedo cocinar café, así o no? Sí Ajá, para que vean Te vamos a preparar esta sopita Este... Yo la conozco como... Sopita, este... De quiebra cama Mmm... Bueno, pues entonces vamos a ver ahí Vamos a ver ahí la preparación Está seguro el suporte que dice que usted Como que le anda entrando Y va por tiempo de tomar ¡Ahhh! Bueno Vamos a ver ahí en el próximo video Como se prepara la sopa quiebra cama ¡Vamos!